Imagínate que estamos en el año 2066. La prensa del día destaca en portada que la esperanza de vida ha alcanzado un nuevo mínimo en México. 56 años. Mientras, una epidemia de sarampión infantil descontrolada pone en jaque a los servicios de salud. En la sección de Sociedad, Andrés Manuel López Obrador anuncia la perdida... ¡No, no mames, güey! ¡No, no se va a arreglar! ¡No, mamón! Bueno, vamos a volver a empezar. En la sección de Sociedad, el actual presidente anuncia la apertura de 5 nuevos hospitales pediátricos para dar cobertura a los casos de polio, difteria, tétanos y rubiola que no paran de multiplicarse. Una campaña de la ONU se ocupa de recordar a los lectores que hay más sordos que nunca como secuela de los numerosos casos de meningitis y reivindica más la accesibilidad para los miles de nuevos minusválidos que ha provocado la polio. Entre tanto, en el panorama internacional, los diarios miran a Japón, donde la epidemia de tosferina hace estragos. Y no está lejos de la realidad, ¿eh? No, lamentablemente es una distopía que quisiéramos plantear como mundo apocalíptico lejano y los planetas que tal pareciera que para allá vamos y precisamente es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo estamos, banda? ¿Qué pedo, banda? Bienvenidos sean de nuevo a este, pues, no sé, segundo episodio porque el otro era peloto, pero... ¿Uno A? ¡Uno A! Al primer episodio oficial de Políticamente Incorrectos, después de mucho debate entre nosotros y muchas personas. Muchas gracias a todos los que nos comentaron, gracias por su retroalimentación, por habernos escuchado. Tuvimos muy buenos comentarios y muy buenas opiniones de muchas personas. Pues decidimos que sí, que efectivamente el programa se va a llamar Políticamente Incorrectos. Así es, y también pues vamos a atender varias de las cosas que nos propusieron. Vamos a atender la ropa, este... No, no, sobre el podcast. Lo que sí no podemos cambiar es la voz de pendejos, pero pues no. Sí, nos pidieron que quitáramos la voz de pendejos. No se puede, estamos pendejos. Así nos hizo Dios. Así nos hizo Dios. Menos groserías, tampoco vamos a decir, así que se chingan. Así es. Pero, este... Pues vamos a empezar, ¿no? ¿Cómo ves? El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vacunas y antivacunas. Vacunas contra antivacunas. Yo creo que para empezar tenemos que definir qué es una vacuna, ¿no? Mmm, me late, a ver. Ok, vacuna es la preparación biológica que proporciona inmunidad adquirida a cierta enfermedad. Se usan microorganismos muertos, inactivados o apendejados. A nivel celular, nuestro cuerpo lo reconoce como un agente extraño y lo destruye. Esencialmente, pues el virus que te meten, te digo, está así todo pendejín. Entonces llega tus anticuerpos y lo conocen, lo madrean, lo bulean y a la chingada, ¿no? Y para cuando en algún momento te llegue el virus de verdad, pues tus anticuerpos ya van a saber que sus papás se separaron y lo van a poder jugar bien cagado y madrearlo otra vez el chinga, ¿no? A ver, más despacio, cerebrito. ¿Me estás diciendo que te están metiendo virus al cuerpo? A huevo, pero están muertos, güey, o cortados en cachitos o debilitados. O debilitados. Y, pero, digo, te están metiendo virus al cuerpo, güey. Cálmate antivacunas. Así es. Y bueno, pues como la vez pasada, vamos a hacer un pequeño marco histórico con respecto de las vacunas. Todo comenzó a inicios de los años 1700, por ahí. Una doñita observó que los turcos otomanos agarraban de las vacas que tenían viruela, vacuna, le picaban a algún pustulio que tenía y se inoculaban. Y así ellos hacían una vacuna. Entonces esta señora dijo, ¿qué tal si no quiero mucho a esta hija? ¿Qué tal si la hacemos con mi hija, cabrón? Entonces ya le pidió a su doctor que lo hicieran y efectivamente después los cabrones le inyectaron viruela humana y funcionó. No se murió la niña ni se enfermó ni nada. Sin embargo, la comunidad médica no quiso aceptar el descubrimiento y ahí quedó el pedo. Entonces en 1796 llegó un tal Edward Jenner, no es el papá de las Kardashian en este sitio en el pito. Y vio que las señoras que ordeñaban vacas pues no se enfermaban de viruela. Les daba una viruela muy leve y no se murían, ¿no? Que en ese momento había dos tipos de viruela, la viruela vacuna que era como leve y tenías algunos síntomas y sobrevivías y la viruela humana que te cargaba la verga. Así es, ni más ni menos. Entonces en algún momento de su vida leyó lo que hizo la doñita anterior y dijo, vamos a replicar el pedo. Se lo aplicó un niño y luego le inyectó viruela humana y pues no pasó nada, ¿no? Nada, es que esta vez la comunidad médica sí le reconoció el pedo y se nombró como la primera vacuna. Entonces ya en Reino Unido se hizo tan famoso este pedo que organizaron campañas gratuitas de vacunación y pues se hizo así. Se dice que este cabrón es la persona que más vidas ha salvado en la historia. Salvó alrededor de tres millones en aquel entonces y pues de ahí para acá todos los que sobrevivieron, ¿no? Sí, claro. Recuerden en auditorio que pues todo mundo sabe de la viruela y es así como la viruela, ¿no? Y suena así como una pinche música tenebrosa de fondo. Porque era una enfermedad que se cargó a la chingada a casi la mitad de la población en ese tiempo. Era un pedo increíblemente contagiosa, increíblemente letal y que no sabían cómo controlar, ¿no? Entonces, este, obviamente todos estaban buscando una forma como de controlarla, de curarla, de detener la pinche epidemia. Y entonces, este, pues encuentran esta manera que, ah, bueno, yo quería hablar de, de este, de lo que pasó con los españoles y la viruela en México. Pero, ¿tienes algo antes de que lleguemos a la expedición, a la real expedición? No, no, dale. Yo tengo otra cosa chistosa, pero un poquito más adelante. Bien, pues resulta que estamos hablando que en 1796 fue cuando Edgar James empezó con estas pruebas. Jenner. Jenner, perdón. Empezó con estas pruebas de la viruela. Y por ahí de, este, de 1804, el doctor Francisco Javier de Balmas convence al rey Carlos IV de hacer una expedición para llevar este descubrimiento de la vacuna, este, o de la inmunización de la viruela a todos los reinos de España, que se lo estaba llevando la chingada. O sea, obviamente no tenían ellos, este, eh. Buenos refrigeradores. Buenos refrigeradores, básicamente. Entonces necesitaban un, un agente que pudiera mantener viva la vacuna en todo este trayecto, que además iban en barco y tardaban meses en llegar a la nueva España. ¿Y qué escogieron? Niños. ¿Por qué no? Niños que no tenían papás, güey. Pues nadie se va a quejar si se mueren. Exactamente, eh, eh, pues no sé si lamentablemente, pero hicieron, eh, agarraron, eh, varios niños expósitos. Veintidós niños expósitos. Que más hay que decir que, que tampoco se pasaron tanto de verga, o sea, eran niños que, que no tenían ningún futuro, estaban huérfanos. Seguro que se iban a morir jóvenes. Sí, probablemente se iban a morir jóvenes, este, y en condiciones paupérrimas por, por las condiciones en las que estaban. Y, pero entonces, eh, no solo vienen a México, si llegan a México, pero además van a todo, eh, a todo el territorio de, este. Conocieron el mundo los vatos. No, pero además les dieron una, una vida digna y, y les, y les dieron trabajo, y les dieron dinero, y casa, y, y llegaron a vivir a viejos, este, bien. Cabe mencionar que ninguno de estos niños se murió por, por transportar la enfermedad. Claro, exactamente, ninguno de estos niños se, se murió por transportar la enfermedad, y, este, y pues a final de cuentas, a través de la técnica, eh, de brazo a brazo, de brazo a brazo. Ja, 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 ja. De brazo, eh, de brazo con brazo, este, pues lograron, eh, ex, esparcir esta, esta primera inmunización. Bueno, de más o menos, eh, si había gente que se oponía porque le tenía miedo a lo nuevo. Sí, mar, eso me suena, quién sabe. Bueno, de ahí en, en adelante, eh, por ahí de 1879, este güey les va a sonar Luis Pasteur, Hizo la primera vacuna de laboratorio contra el conler aviar. El vato es ton cagón, güey. Resulta que varias veces intentó encontrar esta vacuna sin éxito. Agarraba pollitos, no gallinas, les inyectaba la vacuna y se moría, ¿no? Entonces, él empezó a tratar de degradar el virus para hacer esta vacuna. Después de un tiempo, el vato se castró a la chingada, se fue de vacaciones y le dijo a su achichicle oye, cabrón, pues tú sigue con los experimentos, ¿no? Pues este cabrón, don verga, te digo yo, dijo, bueno, pues este cabrón no está, me voy de vacaciones también. Se va el gato y los ratones hacen fiesta. Se fue de vacaciones, regresó unas semanas después, obvio antes de que llegara Luis Pasteur. Y valiéndole madre, les inyectó la vacuna hechada a perder a las gallinitas. Pues la sorpresa fue que cuando llegó Luis, las revisó y males eran inmunes, cabrón. La mayor serendipia de las vacunación. De gran parte de la historia, yo creo. Así es. Y bueno, de ahí, durante el siglo XIX y XX, pues surgieron varias vacunas como tuberculosis, cólera, tétanos, todas esas las encontró el mismo cabrón, no tenía nada que hacer. Fiebre amarilla, tosferina. En 1960, muy importante, se autoriza la vacuna de la polio de Albert Sabin. En el 63 se autoriza la del sarampión. Y el 22 de octubre de 1977 se da el último caso documentado silvestre de viruela menor. Digo silvestre porque por ahí de los 70s, 80s, en los 80s, pues resulta que en un laboratorio de Inglaterra unos pendejos le querían sacar fotos a la vacuna y mal manejo y se enfermó la fotógrafa y pelas. O sea, eso ya fue en laboratorio. Y bueno, en 1994 se erradica la polio en América. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Bien, no, iba yo a comentar, me estaba acordando ahorita que, no sé si leyeron esta noticia de que en Rusia tenían un laboratorio con este, tenían un laboratorio con todas las muestras de muchos virus del mundo, incluyendo el virus de la viruela, el digamos, vaya, el activo. O sea, sí, 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 no solo Rusia, Estados Unidos también tiene una muestra en Atlanta. Imagínate, güey, que esta madre cae en las manos equivocadas o un pinche error o se pinche Putin y la gente naranja se ponen locos, güey, mocos, se empiezan a pelear con esta madre. Y mucha gente dice que estos laboratorios están como para hacer armas biológicas y no. Realmente hay una razón mucho más sencilla, que es que necesitamos estos virus para poder tener activas las vacunas. Imagínense qué pasa si Estados Unidos no hubiera tenido este otro compendio de virus. Y vale madres el pinche laboratorio en Rusia y nos quedamos en una muestra de viruela y de repente por alguna razón empieza a haber infectados nuevamente. No, o sea, tenemos que defendernos y vamos a volver madres. Es como los güeyes que saben la fórmula de la Coca-Cola, son tres y no pueden estar en el mismo aeropuerto del mundo. Para que no los revienten. Así es. Pero pues lo que estaba leyendo también es que en Siberia encontraron unas momias congeladas que murieron de viruela y tenían el virus en Cleogenia. Entonces, imagínate que algún pendejín va y se encuentra una momia y el té bravo todos los días. Pero yo creo que de ahí tenemos que hablar de algo muy importante que es como los esquemas de vacunación que es increíble y digo, más adelante vamos a hablar de la tendencia de antivacunas. Vamos a hablar un poquito, bueno, un bastantito de dónde salió y por qué lo siguen creyendo. Pero antes de llegar a eso, yo lo que quería hablar es de los esquemas de vacunación que son muy, muy importantes. Aquí no les vamos a dar cátedra sobre lo que se vacuna, no se vacuna, etcétera, etcétera. Pero sí les podemos decir que México tiene uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel internacional. ¿Qué me sobas? Tienes un mallito de la cabeza. De los mejores esquemas de vacunación a nivel internacional solamente rebasado por Brasil. De ahí en fuera hemos recibido... Arriba el tercer mundo. Pues claro, porque el tercer mundo es donde están la mayor parte de las enfermedades por infección. No, aparte lugares como Estados Unidos, pues nada, es gratis, papá, todo te lo cobran y ya... Sí, en Estados Unidos no tienen derecho a la salud. Acá tampoco, pero por lo menos... Pero dicen como que sí, hacen como que... Pero no, tenemos el derecho a la protección de la salud. Ah, por cierto, muchísimas gracias Café Juro por prestarnos este... Pues todas las facilidades para estar aquí, invitarnos a este rico café. Ahí me ponen al rato en postproducción. Muchísimas gracias. Y algo que no dijimos antes de seguir con esto es que estamos transmitiendo directamente desde Familia Estudios. Igual, muchísimas gracias Familia Estudios por prestarnos el espacio, por ayudarnos con la protección. ¿Es familia nuclear o toda la familia? Toda la familia extendida. Papá, mamá e hijo es la única familia que conozco. Con... Ay, sí, sí, sí. ¿Norteña o... No, 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 no. Regia. Oh, no. Bien. Regresando a los esquemas de vacunación. Lo que les quiero decir es que es muy importante ver la efectividad de las vacunas, ¿sí? Porque hay todas estas grandes enfermedades que nos han ido matando. Pues sí, obviamente empezamos, por ejemplo, con la polio que tardaron como 200 años... Digo, la polio, la viruela que tardaron 200 años en... En erradicar. En erradicar. Pero era también por lo rudimentario de los procesos, ¿no? Estaban... O sea, cuando hablamos de inmunización de la viruela, entiéndase que no era una vacunita que hacían en el laboratorio, que ponían un frasquito, llegaban sacando el frasquito y te inyectaban. Literal, agarraban de la persona, de la... de una persona infectada de viruela. Pero la vaca, ¿no? Primero. Bueno, sí, la vaca contagiaba a las personas. A las personas les salían estas, este... Pues mal dicho, ampollas, pero salían ámpulas llenas de pus. Y esa pus tú la agarrabas, le cortabas a alguien, le pegabas la pus, y entonces se contagiaban y a la vez se inmunizaban, ¿no? Obviamente eso... Y aquí chillabas por el pinche piquetito. ¡Mamá, no me quiero acercar! Pues sí, pero si te dijeran... Oye, si te dijeran... ¿Qué prefieres, que te corte o que te dé viruela? No sé, Bec. Y una de las cosas que tenemos que entender es que si bien ha ido avanzando la ciencia respecto a la biomedicina y a la microbiología, también pues ahora tenemos esta cosa muy bonita que es la bioética, ¿sí? Y ahora ya no te dejarían experimentar en niños huérfanos. Tienes que agarrar animalitos. ¡Oh, rayos! Es decir, cuando más necesitábamos a los huérfanos. Ya que no nos pueden adoptar, pues que los usen para la ciencia. No se lo quieren dar a las familias gays, pero ya, aunque sea que para la ciencia, ¿no? ¡Huevo! No, no es cierto. Pero, este... Pero, pues... Obviamente, pues, hay muchos... Muchas investigaciones que, pues, ahora se han tenido que hacer de otra forma. Pues, gracias a la bioética. Imagínate ahorita que dije, ah, no saben qué, pues me vale madre y vamos a agarrar a todos los niños huérfanos y vamos a hacer experimentos con ellos, ¿no? Este... Hitler estaría orgulloso. Llenas de orgullo a tu país. Llenas de orgullo a tu país. Bueno, este... Regresando a esto, hablando de la... De cómo ha ido mejorando la medicina. Por ejemplo, sí, para la herviruela tardamos 200 años en erradicarla, un poquito menos. Pero, por ejemplo, en los 50's se usó por primera vez la vacuna contra la polio en México. Y ya por ahí de los 90's estábamos teniendo el último caso de polio en México. Entonces, esto es un gran avance, ¿no? Fueron unos, este... 40 años, 40 y tantos años en los que desapareció. Hay muchas enfermedades que, gracias al buen uso de las vacunas, han ido desapareciendo en México, ¿no? Este... La poliomielitis, el sarampión, este... Y que ahorita vamos a hablar precisamente... Polio ya está casi erradicada, ¿no? Creo que nada más hay tres países. Sí, creo que sí, algo así. Siria, creo. No, tres países peleoneros de por allá, güey. Y dicen... Ah, en Nigeria. Y dicen que en uno de los países la gente no se quiere vacunar porque... ¿Qué crees? Vieron un video en internet que le hace daño a la gente. Sí. Híjole. Y los otros cabrones, también en otro país, no quieren que... Porque cuando agarraron a Bin Laden... Los del FBI iban disfrazados de médicos que iban de casa en casa. Ah, ese no me lo sabías, papá. Tienes que ver a Chumel Torres. Pero bueno, yo creo que ya es momento de que entremos a la hora de Yacañaca. ¿O tienes algún otro dato sobre vacunas? Pues tanto así como de la historia, ¿no? Tienes... Bueno, antes de entrarle directamente al caso de las... ¿Qué escucho? Sí, no. Están ahí corral... Bien, esperemos que no salga eso en el audio. Escuchamos ahí como un pequeño zumbidillo, quién sabe qué será. Bueno, una de las razones por las cuales... Ya vamos a tirarle a los antivacunas. Ya me tienes que la madre. Pendejos, pendejos. Véase la chingada. Una de las principales excusas que dan... O bueno, no, vamos a hablar primero de dónde viene el movimiento antivacunas. Así es, y no es nuevo, ¿eh? Desde 1867 se vacunó obligatoriamente a los niños de 2 a 14 años. Y se ponían penas para las personas que no quisieran vacunar a su chiquito. Ya sabes, el chiquito. No, no creían que les vacunaban el chiquito. Y bueno, ya sabes que mientras el gobierno impone algo, pues la gente se pone pendeja. Entonces, pues ahí empezaron los grupos antivacunas en Inglaterra. Y bueno, la ciudad de Leicester, que es muy famosa por su equipo de fútbol, que fue la Cenicienta, pues ahorita era menos pendeja, digo, ahorita es menos pendeja que antes, porque en aquel entonces se juntaron hasta 80 mil antivacunas en ese lugar. Gracias a la presión que hicieron estos cabrones, en 1896 se designó una comisión para estudiar la vacunación. Después de que esta comisión organizó e investigó cómo funcionaba la vacuna, dictaminó que las vacunas realmente servían, pero sugirió eliminar las penas por no vacunar a sus chamacos. Mientras tanto, en Estados Unidos sucedía más o menos lo mismo, había disputas, tres grupos antivacunas grandes estaban peleando en tribunales para que no fuera obligatorio, ¿no? De ahí, por ahí de 1902, hubo un brote de viruela en Cambridge y se le ordenó a todo pinche mundo vacunarse, cabrón, ¿no? Pero pues había un cabrón que se sentía acá muy, muy malga y este... y pues no quería, güey. Entonces lo mandaron a tribunales y pues el vato perdió, se la superpeló y a partir de aquí la corte declaró que se pueden promulgar leyes para proteger al pueblo porque están muy pendejos. Y sí que están pendejos. Y entonces, ahí, por ahí de 1998, bueno, por ahí, en 1998, viene el gran hijo de puta. El demonio. El pinche demonio con patas. Si algún día me escucha, ojalá vayas y rechingas a tu putísima madre. Díselo en inglés porque es inglés el pendejo. No, me abre, verga. No se lo merece, no se lo merece escuchar este podcast tan delicioso, delicioso como este riquísimo Café Jurón. Muchísimas gracias nuevamente, Café Jurón, este... Estudios Familia. Desde que un par de añitos antes a esto, la BBC lanzó un par de documentales en el que se decía que la vacuna de difteria... No, la misma vacuna de este cabrón, este... Se chingó a 16 niños, me parece. Bueno, entonces, regresamos a 1998, donde el gran hijo de puta, el ex-doctor Andrew Wakefield, porque se la mega peló. Además, un gastroenterólogo, ¿eh? Ni siquiera te creas que era especialista, inmunólogo, ni nada, nada. Este, hace un estudio específicamente sobre las vacunas de sarampión, paperas y rubiola. ¿Por qué? Porque ambas usan un componente conservante que se llama componente timerosal conservante. Y que según él, esa madre era la que ligaba casos de incidencias en el espectro autista, niños autistas, con haberles aplicado la vacuna. Ahora, pues de ahí se hace una rebambaramba y publica su estudio en The Lancet, que es una de las revistas... ¿Es el Roll Royce de las revistas? Pues sí, es el Roll Royce de las revistas, es la revista. Y pues entonces se arma todo un desmadre y empieza ya este nuevo movimiento de antivacunas, de mamás Karens, que se peinan, que se cortan el pelo corto y se pintan mechas. Y que empieza, no, no voy a vacunar a mi hijo. Específicamente de estas tres y pues ya después, obviamente, gracias a la pinche desinformación, se hace... Ahora sí que gracias a nuestras tías, ¿no? Que esta pinche noticia surgió ahí en internet porque ya se tocaba. Y desde ahí, yo me acuerdo que me llegaban cadenas... Sí, de no vacunas y no vacunas. Entonces, ahora, lo interesante es que, obviamente, este cuate trató de que el estudio fuera verosímil, ¿sí? Y para que entendamos una cosa, y esto tiene mucho que ver, el autismo no se puede diagnosticar antes de los tres años por las funciones básicas, por el proceso del desarrollo psicológico y cognitivo de los niños. Claro, es... Entonces... El autismo es de nacimiento. Exactamente. Los niños nacen con autismo, no se adquieren, pero, digo, además todavía no sabemos ni siquiera si realmente es congénita, genética, de dónde viene. Pero el punto es que antes de los tres años no se puede saber si el niño es autista. Entonces, estos pendejos se agarraron de ahí porque las primeras vacunas, pues, son desde muy pequeños. Exactamente. Entonces, se pasaron a decir... Ah, no, esta madre es el amigo pro autista. Entonces, conforme varios periódicos... Bueno, conforme varios científicos, primero, tratan de replicar el estudio, no llegan a las mismas conclusiones que Wakefield. Y entonces varios periódicos empiezan a investigar y empiezan a encontrar que este cabrón falsificó los datos. Y entonces cuando se le van a The Lancet, The Lancet muestra como todo lo que les mandan para que ellos hagan la revisión y los datos estaban falseados. Entonces, un periódico que se llama The Sunday Times va al hospital, consigue los registros médicos de los niños y ahí es donde se dan cuenta que los niños que este cabrón está diciendo que tiene autismo no tenían... Y también hay que mencionar que los papás de estos 14 o 12 niños, no sé cuántos fueron... Ok, 9. Este, bueno, 9, 12, 14, es lo mismo, es el número. Este, ya habían demandado a varias farmacéuticas por lo mismo y estos güeyes fueron los que financiaron parte de la investigación. Exactamente, y después descubre este periódico que este cabrón ya se había asociado con uno de los papás de los niños para hacer toda una serie de estudios financiados por las mismas farmacéuticas como para tratar de investigar en ese camino. Y este cabrón tenía planeado ganar 43 millones de dólares por esos estudios. Y el vato también quería lanzar su vacuna. Sí, exactamente, es una vacuna libre de este componente y la chingada y eso, libre de gluten orgánico. Un link mega, 100%. Y entonces, pues, digo, lo bueno, le retiran la licencia de la práctica médica en 2010, de Lancet publica una gran disculpa y publica un montón de artículos explicando la falsedad y lo que pasó y eso y tratando de desmentir lo que durante 20 años estuvo como una fuerte creencia. Y este, pero no pasa nada, porque la gente sigue creyendo que las pinches vacunas causan autismo. Y también hay que mencionar que este estudio y el estudio anterior que se había hecho de 16 niños... Este estudio, Familia y Estudios, muchas gracias, Familia y Estudios. ¡Uh! ¡Sí! Este, pues, abarcan lo que serían 16 o 14 niños y, pues, se había hecho un estudio anterior en el que todos los niños que entraron durante un solo año, de 2 a 36 meses hospitalizados por enfermedades neurológicas, este, en Inglaterra, a cualquier hospital, se les hicieron estas investigaciones para ver si había alguna relación con la vacunación y el resultado del estudio apuntó que el riesgo es ridículamente bajo. Entonces, pues, es bien cagado como una noticia en la que se incluyen a una cantidad ridícula de niños 16 o 12 o 9. ¿Si vaya a tener alguna representación estadística? ¡Claro! Contra un millón que se hicieron en otro estudio, ¿no? No tiene lógica. Sin embargo, bueno, pues, las tías acá les encanta utilizar a esa madre como para sentirse importantes y pasar información, pues. Y fíjate que ahí viene un tema súper, súper importante que cuando tratas de entender por qué madres la gente sigue replicando como... Estúpidos los argumentos antivacunas, ¿por qué madres lo siguen haciendo? ¿Por qué viene... Toma pinche ciencia en tu cara, cabrón. Y le das un pinche bofetada de ciencia y la gente sigue... No, es que sí caso de autismo, porque mi tía tenía un niño y le salió autista por la vacuna, güey. ¡Puta madre! O sea... Es que la gente es pendeja, güey. O sea, se supone que hay otro estudio que dice que más del 50% de la gente cree que todo lo que está en internet sobre medicina es real. Entonces, ahí te va. Fíjate que por ahí de los noventas, un psicólogo y sociólogo llamado Gary Marcus hace un experimento para averiguar cómo madres se generan las creencias de las personas. Entonces, este cabrón lo que hace es que agarra... Perdón, perdón, es que se me atoró. Me hace falta más café. Entonces, Gary Marcus hace un estudio, junta a un chingo de gente, básicamente las divide en dos grupos. A esta mitad de las personas les da una serie de estudios y de noticias en las cuales explican que para ser bombero es como de para... cómo contratar a un buen bombero. Y entonces les demuestra un chingo de estudios que dicen que el mejor atributo que puede tener un buen bombero... Que el mejor atributo que puede tener un buen bombero es ser temerario y ser arriesgado y lanzarse sin temor a las repercusiones y que tienen que ser muy vergas, ¿no? Y al otro grupo le da una serie de noticias y de estudios en las cuales dice absolutamente todo lo contrario. En las cuales les explica que el mejor bombero es el que es prudente y el que no se avienta a lo pendejo y el que sabe medir sus riesgos. Entonces los deja leer estos artículos, estas noticias y después en grupos los pone a disertar los artículos. Todo eso vale, verga. Después de que ya disertaron todo esto, les dice, ¿qué crees? Todo es falso. Todo es falso, todo es falso como la 4T. Todo es falso como la 4T. Ah, hablando de cappuccino, me encantaría que te preparas un cappuccino con este riquísimo café curón. Salud. Salud. De verdad está bien bueno. Sí, sí, sí. A todo dar. A todo dar. Y entonces les dice, ¿todo es falso, cabrón? ¿Todo es falso? Yo me inventé los estudios, yo me inventé todas las notas como este cabrón de las vacunas. Pero la gente se lo sigue creyendo. Pero, ¿tú qué crees? Tú dime, ¿qué crees que deba tener un buen bombero? Ya leíste las noticias, ya te dije que son falsas, ya sabes que son falsas. Quiero saber tu opinión. Pues resulta que por ahí del 84% de las personas se quedan con lo que leyeron, cabrón. Y dicen, no, sí, sí, yo creo que eres el bombero. Y dices, cabrón, te estoy diciendo que es falso. Te estoy diciendo que es falso. Y de todas maneras la pinche gente sigue creyendo lo mismo. Y con base en ese pinche estudio, en 2010, Brenda Nehan y Jason Riffler en Estados Unidos. No, Riffler es el que usas así, pero... No, güey, ese es Riffler. Entonces cuando dices, güey, no vas, le hacemos el Riffler. Y entonces hacen un estudio bastante parecido. Pero encuentran que además, porque con ellos hacen una tercera parte del estudio, en la cual, bueno, ahí les dan notas sobre política. Son falsas, se les explica que son falsas, la gente genera sus creencias. Pero después les entregan las notas verdaderas que contradicen a lo que ellos acaban de leer. Y les dicen, mira, esta es la verdad, aquí está. Y lo más cabrón, no es solo que la gente se queda firme con sus creencias sobre las notas falsas, que ya saben que son falsas. Sino que después de leer las notas que lo corrigen, en vez de cambiar, se aferran más a sus creencias falsas, cabrón. Tendejos. Y esto yo creo que tiene mucho que ver con el contexto del grupo en el que te desempeñas, en el que te desenvuelves. Hubo otro estudio, hablando de la ideología y la presión social. Este es un estudio bastante viejo, fue en 1951, llevado a cabo por Salomon Ash, un psicólogo que básicamente es un estudio clásico de psicología, en el cual, y que además ha tenido como mil versiones, y las mil versiones han seguido apuntando a lo mismo, por eso es tan actual, aunque sea de hace 60, 70 años. Básicamente, lo que hizo este cuate es que mete a 20 personas a un salón, les presenta dos líneas, y les dice cuál es la más larga. Y una es notablemente más larga que la otra. O sea, la mía y la tuya, ¿no? La lengua, ¿no? Y entonces, ese no es el chiste del ejercicio, es obvio cuál es la respuesta correcta. Pero llegan varios güeyes que están en mis cuidos en el experimento. Exactamente. En ese experimento de los 20, los primeros 19 son actores, y realmente solo uno es el experimentado o el estudiado. Y entonces todos los actores van, hacen muchas pruebas como de frecuencias, en la cual, pues, todos dicen la verdad, y él dice la verdad. En otro, algunos dicen la respuesta incorrecta, y otros dicen la respuesta correcta, y así. Pero lo que encuentran es que, cuando al menos las primeras siete personas dijeron la respuesta incorrecta, el octavo es muchísimo más propenso a mentir. Claro, porque se tiene que sentir en... Exactamente, por formar parte del grupo. Incluso, aún sabiendo ellos que la respuesta es errónea. Claro. Y cuando los entrevistan al final del estudio a solas, y le dicen, oye, diste la respuesta equivocada, ¿por qué? Dicen, no, pues es que me hicieron dudar, o sentí que me iban a, este, a bulear o algo por, este, por eso, ¿no? Estúpido. Sentí que me iban a bulear por creer en... Ya sabes quién. O por no creer en él. O por no creer en él. Entonces, con esto, yo a lo que quiero llegar, gente que nos escucha, este... Es que nos donen dinero. Así es, así es. Pronto abriremos nuestro Patreon. Explícale, mi querido Kale, qué es Patreon. Bueno, el Patreon es una plataforma en la cual ustedes, querida familia, queridos amigos, pueden aportar al periodismo independiente, a este lindo podcast y todas estas cuestiones creativas que estamos haciendo, pues para que nos ayuden, aunque sea para comprarnos un cafecito, ¿no? Básicamente es una plataforma en la cual ustedes se inscriben, entran a www.patreon.com diagonal incorrecto podcast. O algo así. O algo así. No, si eso sí es correcto, incorrecto podcast. Y, este, y ahí pueden hacer una pequeña donación con base en una inscripción. Sí. Un dolarito no le pesa a nadie. Ajá. Un dólar que no significa nada para ustedes. Nosotros tampoco, pero... Pero bueno, ya muchos dólares, pues ya pintan. Pero muchos dólares, pues nos ayudan a seguir con este, con este lindo proyecto. Pero no, esto es hablando de las donaciones. Donen, chicos. Pero, este, regresando al tema, esto es lo que me preocupa mucho y me preocupa mucho como sociedad. Hablando de la, de la psicología humana y no nada más de las vacunas. O sea, es muy importante esto de las vacunas, pero este, este pedo de, de ceder a la presión social y este pedo de, de casarse con creencias que ya te explicaron y ya te dieron la ciencia para creer que son erróneas, pero que tú las apropiaste por pendejo. Es que hay mucha gente desinformada. Ese es el problema. No, más bien se limitan a lo que les contaron y no se ponen a buscar en algún lugar, pues lo que sea verdad, ¿no? Pues es que la gente ya no quiere leer, ya no quiere... Y hay que recordar que estamos, perdón, en la época de la posverdad. Hoy en día, pues, una mentira repetida cien veces, pues es verdad. Sí, exacto. Y ni siquiera repetida cien veces lo que te digo. O sea, con una vez que tú leas una fake news, ya, ya se te quedó. O sea, y aunque te expliquen y te demuestren que era falso y que no te diste cuenta y que era del reforma y que caíste, ya valió madre, ya te casaste con esa creencia y ya te la clavaste y la vas a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Así es. Y, pues, con esta cuestión sobre... Hablando ya sobre los antivacunas, la ONU, perdón, la OMS, en su listado de 10 mayores amenazas de la humanidad para el 2019 están estos pendejos. Están los antivacunas directamente como una de las peores amenazas para la humanidad. Y es fácil notarlo. Me parece que en 2016 el sarampión ya estaba erradicado de América. Así es. Y para 2018 huevos ya eran 21 mil casos. Sí, y en Estados Unidos se los está llevando la guerra. De hecho, me parece que a Nueva York le van a quitar así como el título o el apoyo de la OMS por tanto antivacunas que hay. Sí, y se está volviendo una locura e incluso, por ejemplo, en Italia ya llegaron al punto de prohibirle el acceso a las escuelas. Ya son 14 países en Europa. Y está bien, güey. Me parece excelente. Es que existe una onda que es como una inmunidad global, por así decirlo, o social. Y este es que habiendo el 95, entre el 90 y el 95% de personas vacunadas, pues una enfermedad no va a llegar a los que no están vacunados. Sin embargo, si esta pendejada de las antivacunas crece, pues va a haber una menor cantidad de vacunados y van a estallar otra vez las enfermedades. De hecho, hay una ciudad de Estados Unidos, me parece que es Seattle, tiene 87% de vacunados contra el sarampión. O sea, están a un vedo de que truene una... Vamos a ponerle números claros. O sea, esto que tú hablas de la... La teoría se llama inmunidad de rebaño. Este... Que es una teoría... Vaya, que de... ¿Cómo se llama? De epidemiología, perdón. Epidemio... Epidemiológica. Epidemiólogo. Saludos a Peña Nieto. Esta es una teoría epidemiológica que lo que hace es basarse en el número de personas que un infectado puede contagiar. Entonces, con eso, ellos pueden sacar unos cálculos más o menos precisos de cuántas personas dentro de la comunidad tienen que estar inmunizadas a manera de que esta persona infectada no se encuentre con nadie a quien contagiar. Es una cuestión pura de probabilidades, ¿no? Entonces, por ahí tenemos, por ejemplo, que paperas con que entre el 75 y el 86% de la comunidad esté vacunada, lo más seguro es que esta persona que solo puede contagiar de 6 a 8 personas no se encuentre a esas 6 a 8 personas porque casi el ochenta y tantos por ciento están vacunadas, ¿no? La polio 80-86, el dipterio 85, así. Pero Sarampeón, que es una de las enfermedades que nos está llevando la chingada... Y te puedes morir por eso. Y te puedes morir, ¿no? Y te puedes morir bien culero. Y además es... El Sarampeón... No veo. Una sola persona que tenga Sarampeón puede contagiar entre 12 y 18 personas. Madre, pues sí. Por eso tiene que estar al 95%. Exactamente. Y requiere de al menos el 95% para estar casi seguro de que no vas a contagiar a nadie. Obviamente estamos hablando de estadísticas. Puede ser que te encuentres ese pinche 5% y vale más, ¿no? O no te encuentres a nadie, ¿no? Exactamente. Es una cuestión de probabilidades, pero obviamente entre menos personas están inmunizadas, pues más se reproducen los contagios. Claro. Y mucha gente saca sus excusas pendejas de decir, ah, pues no quiero vacunar a mi hijo porque el autismo, no sé qué madres. O, ¿qué pasa si tu hijo es alérgico a una vacuna? Pues en realidad ahí tú tienes que ser el mayor promotor de las vacunas porque gracias a que todos a su alrededor estén vacunados, a tu hijo no se va a cargar el pito. Exactamente, exactamente. Entonces, no toda la gente que no está vacunada es porque tiene papás pendejos. Hay gente que no está vacunada porque no puede recibir la vacuna, porque son niños muy chiquitos, porque tienen el sistema inmunológico comprometido, porque están embarazadas. Exactamente. Entonces, no todo el mundo puede recibir las vacunas que necesitan y están en riesgo. Y entonces llegan estos pendejos que no se quieren vacunar porque le dieron un pinche estudio que ya les dijeron que es falso y porque se los dijo pinches John Travolta. Y entonces, pues ya le creo, ¿no? Pendejos. Pendejos, exactamente. Y además, por ejemplo, hablando de esta relación con el autismo, la misma asociación española de autismo y de aspecto autista dicen, no hay relación. No hay relación. Y entonces viene un pendejo, oye, pero es que ahora hay más autistas que hace 50 años. Y yo, sí, pendejo, hace 50 años no sabían diagnosticar el autismo. Y no lo digo yo, lo dice la Asociación Mundial del Autismo. Hace 50 años no se diagnosticaba porque no se entendía. Ahora lo entendemos un poquito más. Hay más diagnósticos. Y hay un montón de investigaciones que están buscando que si es la comida, que si son las radiaciones, el celular y la chingada. Todavía no se sabe bien de dónde viene, pero sí se sabe que no viene de las vacunas. Obviamente. Y volviendo a qué tan dañina puede ser una enfermedad, en este caso el serampión, si nadie se vacunara en el mundo, por ahí de 1963 se hizo el estudio y había unos 135 millones de casos al año. Imagínate. Y de esos que se mueran el 10%, ya son 13 millones de niños muertos. Entonces, imagínate. ¿Qué vamos a hacer? Irnos por un café. Irnos por otro café. Gente, yo lo único que les quiero decir, les quiero decir muchas cosas, pero no todas las puedo decir. No, pero... No somos políticamente incorrectos. Sí, pero... Pues, ojalá... Sí, sí lo voy a decir. Ojalá se murieran ustedes en vez de sus hijos, cabrón. La neta es que no vacunar a tus hijos es no quererlos, güey. Pues sí, es como... No, mami. ¿Cómo era? Decía, había un chiste. Sí, claro, es como... Este chiste... Los antivacunas creen que las vacunas son como este chiste del güey que está bien marihuana. Ahí, güey, tirando putazos a ver. Y se le acerca otro cabrón. Oye, güey, ¿qué estás haciendo? Pues nada, güey. Aquí estoy espantando a los murciélagos rosados. Yo no veo ningún puta murciélago rosado. Ah, de nada. Nada. No, yo iba a decir... Había un chiste que decía algo así de... Hay gente que tiene los huevos para abortar cuando está embarazada. Y hay gente que se espera 10 años no vacunando al hijo. El güey. No, fíjate que dentro de la investigación escuché a un cabrón antivacunas. No diré el nombre para que no lo busquen y porque no me acuerdo. Para que no le den play. El güey. Y porque no me acuerdo. Y este... No mames, güey. Casi me dio pinche cáncer de oído de escuchar las pendejadas que dicen, güey. O sea, esos güeyes dicen... Ah, no mames. ¿Y por qué vacunar a mis hijos si yo nunca he visto a nadie con viruela o con polio? Güey, pues porque todo mundo se vacuna. Por las pinches vacunas, cabrón. Pues sí, pendejo. Y luego... ¿Cómo voy a meterle un virus a mi pobre hijo? No mames. Se va a morir. ¿Le va a pasar algo? Pues... Obviamente ese virus está preparado para que el cuerpo de tu hijo se lo chingue fácilmente. Pero además, o sea, dicen eso y con la misma le dan de tragar chetos, güey. O sea... Le meten coca en la mamila. O sea, tantita madre. Tengan tantita madre. Le dicen que no lo van a vacunar tomando for loco. Sí, o sea, tengan tantita madre. En verdad, si les preocupa la salud de sus hijos, si quieren ver a sus hijos crecer, denle sus pinches vacunas y aliméntenlos bien. Bueno, mientras se pueda. Si estás en Somalia, pues no puedes hacer nada. Pues no, pero mínimo lo puedes hacer. Pero esa es también una crítica que hacen de pronto y que dicen que el movimiento antivacunas surge naturalmente en las sociedades privilegiadas. Claro. Claro, ¿por qué? Porque ellos efectivamente, como dice este pendejo, nunca han visto... No, este pendejo no. El que decías tú. Dicen, nunca he visto un niño con sarampión. No, pendejo. Y si lo vieras, seguramente correrías a vacunar a toda la pincha gente que te encuentres porque es una enfermedad de la chinada, güey. Mami, sí, güey. Cuéntale, leyenda, que a mí me dio dos veces a la pincha de la chinita. Ah, ya entiende por qué estás tan pendejo. Oye, no sé cuánto tiempo llevamos porque... No conté el tiempo. ¿Cuánto llevamos en cabina? ¿Por qué está todo empañado esto? Porque estamos amándonos. Pero bueno, yo creo que igual ya le podemos cortar aquí, ¿no? Sí, yo creo que es buen momento para... A ver, 50 minutos. Yo creo que es buen momento para recordar, antes de cortar, vamos a recordar que estamos transmitiendo desde Familia Studios. Muchísimas gracias por... Muchísimas gracias. Por invitarnos a este espectacular lugar. Si los que quieran venir, grabar sus rolitas, necesitan producción, unos bits que hacen de todo, son unos chimoncísimos en cabina. Este, y muchísimas gracias por ayudarnos a producir este podcast. Muchísimas gracias a Café Juró, igual por las facilidades prestadas para estar haciendo este podcast. Y los invitamos a todos a entrar a Patreon, buscarnos ahí como en Correcto Podcast. Y... Aquí abajo en los créditos van a estar el patrón. Ok. Por ahí. Ah, por si no saben, esto también se va a subir a YouTube. Así es, nos pueden ver a través de YouTube, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcasts. No, SoundCloud es el que viene en diciembre. No, es Santa Claus, güey. Y este... ¿Qué más? Ya, nada más. Nada más, pues excelente. Mi nombre es Alejandro Cali Alcázar. ¿Y tu Twitter? No me lo sé. ¿Cuál es mi Twitter? Tu Twitter es arroba Cali Alcázar, igual en Instagram. Cali aquí abajo está, por aquí. Por ahí. Cali con K como la plantita esta que está muy de moda. Con la pinche lechuga esa. Y mi nombre es René Alvarado. Y no me sé, mi Twitter es arroba eslogopus, escribe S-D-O-G-O-P-U-S. Está por aquí. Twitter, Instagram. Ahí si quieren ver fotos pendejas, pues ahí. Si estoy bien pendejo, no sé por qué no se me ocurrió uno más fácil de escribir. Uso mi correo de cuando iba en la profunda secundaria todavía, imagínate. No. Pero bueno, pues ahí nos pueden localizar. Si nos quieren dar alguna retroalimentación, mentarnos la madre. Regalarnos un dólar. Y nuevamente, muchísimas gracias a... ¿Dos dólares? Dos dólares. Sí, vuelvense para la Caguama. Ah, sí. Y muchísimas gracias en verdad a todos los que nos comentaron, nos reprodujeron en el programa piloto. Tratamos de escuchar, de leer todos sus comentarios, hacer algunas adecuaciones al respecto. Y pues, estamos abiertos a escuchar opiniones, temas, todo. Adelante. Esto es para ustedes y pues para que aprendan, aprendamos juntos algo, para que nos divirtamos un rato. Y pues a ver qué más sale. Y hasta la vista, vive. Adelante. 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 Gracias.